Rigueza, mexicanas, de orgullo, mi patria, cholotas, mi raza, morenos, guerreros, vatos, pandilleros, defiendo mi lado, de muchos contrarios, vatos bien rifados, firmes mexicanos, cortando el paño, clicota de antaño, lo siento pa' ustedes, respeto en lo pico de la luna, tierra de fortuna, simón desde la cuna, como mexicanos, somos mexicanos, vatos bien tomados, respeto ganado, con zafata y villa, viva la pandilla, controlado, esquinas, esquivando minas, poniéndose bien pilas, cuidando enemigas, las almas perdidas, arriba de rampas, sobre el oleval, aztecas, plumas y penachos, charritas, payasos, rolando los dados, tres puntos, tatuados, mexicano de por vida, raza loca, raza unida, viva mi pandilla, una chela y un tequila, jefita, morenita, nos bendiga en las esquinas, un grito a mi patria, que viva locas vidas, simón, no mi, puro mexicano, carnal, puro mexicano, verde, blanco y colorado, y pura con esplaja, enripada, las placas enraflas, brillada, las caras son blancas, de calle las gangas, virgen de guadalupe, madrecita de cholos, son pocos, pero locos, en buenas y malas, caritas pintadas, manos enrejadas, la M pesada, la vida tronada, lágrima en la cara, sangre derramada, pelo por ser loco, mi línea y mi pantalón, demuestra firmeza, hasta la realeza, cholo de naturaleza, mexicano de por vida, raza loca, raza unida, viva mi pandilla, una chela y un tequila, jefita, morenita, nos bendiga en las esquinas, un grito a mi patria, que viva locas vidas, puro mexicano, es mi raíz mexicano, hasta morir, es fuerte, mi gente, de verde a blanco, puro firme, vato, arrojo, puro cholo loco, con balas de plomo, suena mi mariachi, trompeta, como una escopeta, opeto, vereta, mis líneas, sinceras, jaimitas, bonitas, guerreras, ya de veras, muero por mi bandera, mi escudo nacional, y esta rola, fati carnal, mexicano de por vida, raza loca, raza unida, viva mi pandilla, una chela y un tequila, jefita, morenita, nos bendiga en las esquinas, un grito a mi patria, que viva locas vidas, Mexicano deformida, raza loca, raza unida Viva mi familia, una chela y un tequila Jefita, morenita, nos bendiga en las esquinas Un grito a mi patria, que vivan locas vidas Es el Mr. Chen, Naucarregus, para toda mi raza, puro mexicano